Doña Belén Doña Belén Doña Belén Cuando no importa el dinero Que pa' que la vida siga Que el ambiente está primero Doña Belén Como el campo ya no es campo Se contamina un montón Por ese tal desarrollo que solo trae destrucción Y el camino de ratura Que mil veces transitó Ese tampoco ya existe Solo el recuerdo quedó Que ya no daremos cuenta Cuando no importa el dinero Que pa' que la vida siga El ambiente está primero Que ya no daremos cuenta Cuando no importa el dinero Que pa' que la vida siga El ambiente está primero Se retiró Beléncita Con su comadre Clemencia Pidiendo al Padre bendito Pa' que tomemos conciencia Buena Beléncita Buena Beléncita Buena Beléncita